Sí, gracias Andrés. Kenzie Reeves. ¿Cómo? Kenzie Reeves, o Reves. Es Kenzie y se escribe Reves con doble... R-E-E-B corta E-S. Zape, esta es buena. Esta es chiquita, este... Muy guerrera. Este, debe llegar por acá y se come unos vergasos increíbles. De haber tenido una muy mala relación con su padre. Próximo, Andrés. Lady Gaga en la nueva película del Joker. Y te digo la verdad, mi primera cosa que diría es Zape, pero le quiero tener... Me gustó tanto la primera de Joker y el que toma la decisión, de verdad, al final del día, decime si estoy equivocado, Andrés, es el director. Puedes estar equivocado. Puedes estar equivocado, pero este es un director que tiene la pija larga. Hizo las tres hangover. Claro. Él debe tener poder sobre el estudio y decir qué actor quiere y cuál no quiere. Puede que este director tenga esa fuerza, pero... ¿Qué? Puede que la productora la tenga más larga que el director, obviamente. Yo... Sí, lo sé. Habría que llamarlo. Yo creo que el loco con las credenciales que tiene de tener dos de las tres películas más vendedoras para adultos en el cine, Hangover 1 y 2, y después Joker, es como que le dan carte blanche, carta blanca para ser lo que se canta. Yo creo que sí. Yo creo que él eligió puntualmente a Lady Gaga. Pero pregunta, ¿Esto es un musical? No. Y no sé, creo que tienen que pensemos eso para que después la veamos y sea un peliculón de la concha de la madre. Porque si es un musical que cantan cada 10, 15 minutos, para mí va a ser una mierda. No he visto un musical que me gustara. Así que espero que quieran decir vas a... Espero un musical y después es un peliculón. Eso es lo que espero. Así que lo voy a dejar en un paso. Bien. A ver... A ver...